Llegamos al segundo punto en relación a la pregunta Si existe la comunicación al 100% La comunicación completa entre el emisor y el receptor Diferentes teorías, argumentos Sitúan esta dimensión como un asunto muy importante Si bien es imposible no comunicar La escuela de palo alto Tiene esta frase, es imposible no comunicar Hay rupturas en la comunicación por el hecho de que existe el otro El público, el oyente, el espectador Es decir, la comunicación no es plena Tiene fisuras Mitad quien dice, mitad quien escucha El tema es, como aprovechar esas fisuras Para que se genere en el receptor La disposición para alojar la información o la noticia O sea, como entrarle a lo que se va a comunicar ¿El receptor determina al emisor? Es una pregunta importante Entonces La comunicación no es plena Mitad quien lo dice, mitad quien lo escucha Famosa frase de Montaigne Después hay una frase Que retoma Lacan Del poeta Emerson Que dice como Se puede saber lo que se dijo Pero nunca se puede saber lo que el otro escuchó Bien También Esto lo dijo Charlie García Un prócer de la música argentina Lo dijo en el año 84 1984 Cada cual En una canción Promesas Sobre el bidet O en el bidet No recuerdo bien ahora Cada cual tiene su trip en el bocho Difícil ponerse de acuerdo Es decir Existe un muro Del lenguaje Que hace la comunicación algo limitado Algo que hiere a la comunicación Es el talón de Aquiles De la comunicación Cada cual tiene su trip en el bocho Difícil ponerse de acuerdo Así como El Big Bang En tanto modelo de la física Constituye el momento En que de la nada O del vacío Emerge la materia La pelota es un vacío forrado de cuero Que nos da el entusiasmo De comunicar una victoria Pero ¿Qué pasa Cuando no es así? Y si el otro no entendió El mensaje ¿Qué probabilidad hay De que el mensaje Haya tenido un grado de distorsión Al ser Recibido por la persona La distorsión que tiene la persona Que escucha O la distorsión que genera Quien lo emite Por supuesto Y ya esto es evidente Que existe la posibilidad De que el receptor De nuestro mensaje No logre captar Ni comprender la esencia De lo que se quiso decir Eso es debido a varias cuestiones Una brecha interpretativa De la propia experiencia Lenguaje no verbal Supuestos y expectativas De cada persona Luego de este rodeo Llegamos A la siguiente formulación Al tercer punto Que sé si es imposible No comunicar Es imposible no comunicar Pero que es imposible Comunicarlo todo Ese es nuestro punto de partida Y ahí nos acercamos A la ciencia Porque cada ciencia Tiene su punto de imposible Por ejemplo La física relativista Creada por Einstein Para Einstein Lo real Lo imposible Es que la luz No puede ir más rápido Que 300.000 kilómetros por segundo Si va más o menos que eso O diferente Es imposible La luz va A esa velocidad La física cuántica también Por ejemplo El principio de incertidumbre De Heisenberg Es imposible Conocer Al mismo tiempo La posición Y la velocidad De una partícula En forma simultánea Si conoces la una No conoces la otra No podés conocer a dos Al mismo tiempo Es imposible Es imposible Para la cosmología Conocer el instante Anterior al Big Bang Para las relaciones humanas Que estudió Freud Para el psicoanálisis Es imposible La relación Entre los sexos Por supuesto Hay relaciones entre hombres y mujeres Entre hombres y hombres Entre mujeres y mujeres Patatín patatón ¿Sí? Pero Que no haya relación Completa Es decir Que no existe La media naranja No existe Un par Un dos Que diga algo De lo singular De lo particular De cada quien Entonces El lenguaje es un muro Dirán acá Pero también La posibilidad De pasar la información Cambiar de diálogo Desplazarlo Que no hay Una plena comunicación No quiere decir Que no se comunique Sino que Esto llama Al símbolo Dimensión humana De una amplia Gravitación ¿No? Mitad quien dice Mitad quien escucha Está hablando De la dimensión simbólica ¿No? El símbolo siempre es Esa cosa Que invoca La otra cosa Una mitad Que invoca La otra mitad ¿No? La dimensión simbólica ¿No? Que es la más importante Y la más silenciosa Por ejemplo Entre los griegos Era la La tésera Que en Atenas Este Recibían los jueces Cuando iban al tribunal Una especie Una especie De Medalla Entre los romanos Ese símbolo Es una planchuela Que se partía A la mitad Y cuyas partes Eran conservadas Por la familia Como prueba De una hospitalidad Un pacto Una contraseña Eh Eh Hace poco Salió esta película Una película Sobre la tragedia De los andes Viven Tiene un nuevo nombre Este La sociedad de la nieve Escrita por los ragbears ¿No? Nando Parrado Canesa Donde La película Lo muestra Las dos versiones ¿No? El símbolo Que es un Son dos zapatitos Que El que va a escalar Se lo lleva No recuerdo quién Parrado Y Otro Compañero Se lo queda Y en un momento Se encuentra Eso es el símbolo Y la palabra Incluso En el extremo De su desgaste Conserva siempre El valor Es el simbólico ¿No? Lo que se vehiculiza A través De la palabra ¿No? Presencia Ausencia ¿No? Esas contraseñas Que Que hay que tener ¿No? El símbolo ¿No? Lanzar Y reunir Y lo opuesto Es el diablo Lo que mete la cola El diabolón Diabolón Lo que Divide Lo que separa Lo que separa Es el diablo El símbolo Lo que une Entonces Último punto La interpretación Que va a venir De la mano Del periodista La interpretación La interpretación Es el conmutador Entre la no comunicación Y la posibilidad De que exista La comunicación Y que sea efectuada El conmutador Es un dispositivo Un aparato eléctrico Que sirve para Que Una corriente Cambie De conductor Entonces La intención Es Hacer chispas Al momento De hablar Abrir Estratos Asociativos En el público Para que el público El lector El oyente El espectador Siga trabajando Con la noticia En su cabeza Esos efectos De la interpretación Llegamos al quinto punto ¿Por qué existe La comunicación? Podría no haber Comunicación ¿Por qué existe La comunicación humana? Alterada Por el lenguaje Existe Porque hay un deseo De comunicar Una dialéctica Entre la necesidad De decir algo De hacerse oír Algo íntimo En mí Y que no tiene garantías De que si alcanza Al otro o no Al receptor Pero hay una necesidad De decir algo Que dialoga Con el deseo Para la psicología De la comunicación El primer receptor Es el emisor Por el deseo De comunicar Los animales No tienen deseo De comunicar Lo hacen bajo el instinto El animal Ya sabe lo que tiene que hacer No tiene menú Hasta no goza La comida Por ejemplo De comunicar No lo hace Está programado Nosotros tenemos Otro tipo De programación Hablante Por la maquinaria Del hablante Que nos domina Entonces El punto cero El punto El arranque De la comunicación Es el deseo De comunicar Sin eso Sin el deseo De hacerse oír No estaríamos aquí Entonces No todo Se puede decir Porque el sistema Está incompleto No es cerrado El sistema Comunicacional Ya que si lo fuera Si el sistema Comunicacional Fuera cerrado No se podría salir De él Y no habría Comunicación Es una paradoja Es decir Si el que habla Pudiera decir todo Dejaríamos de suponer ¿Qué se quiere decir Tras lo que dice?